¿Cómo las cuentas? Pues yo creo que sí, yo creo que las emisiones son siempre las máximas de poder afrontar una nueva temporada en Primera División con un equipo, una ciudad, una afición que ya conocemos y que sabemos todos más o menos lo que queremos y bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar despacio y con buena letra y para intentar llegar otra vez al puerto ¿Con qué plantilla le encuentras? ¿Es lo que más o menos, no sé, los fichajes, los que querías, las bajas, inesperadas? ¿Cómo es un poco lo que te has encontrado ahora al llegar aquí a tu patajo? Bueno, no me lo he encontrado, lo he estado sopesando día a día y bueno, pues sabemos más o menos lo que queremos y estamos en ello aún, o sea, creo que el equipo no está cerrado y que habrá alguna incorporación más o sea, eso seguro más ¿Alguna vez Pilicueta ha sido la más sonada como ahora? Pues sí, porque Pilicueta es un jugador de mucho futuro, muy importante ya dentro del club dentro de lo que era el equipo Sosuna, pero prácticamente pues era un jugador que sabíamos que se nos podía marchar antes o después, para mí ha sido antes, normal, pero no se puede frenar porque hay unas cláusulas y hay unas cosas que Sosuna tampoco, de alguna manera no puede decir que no, porque está así el fútbol, ¿no? El chico se ha marchado y Sosuna ha sacado lo que tenía que sacar y punto, ¿no?